Y en otro hecho trágico, un niño de 8 años falleció electrocutado al hacer contacto con una hoja de zinc próximo a su residencia ubicada en la calle San Cristóbal, número 6, en el sector Gualey de esta capital. Roelín Durán Coco murió tras tocar una hoja de zinc a la cual, según los vecinos, le había caído un cable del tendido eléctrico. Los moradores responsabilizaron a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales porque desde hace varios días se tienen problemas con la tensión eléctrica, la cual alegadamente está en 220 voltios, hecho que aseguran ya lo habían reportado. Pero ahora mismo la pobreza de nosotros, como no tenemos dos pesos, como no tienen que, como no nos pueden matar a cuchillo, no matan a electricidad. Eso fue lo que pasó con ese niño que hoy su madre está en desespero, que ni siquiera tiene para pagar la tierra, para enterrar a su hijo, pero mucho menos tiene con qué comprarle una caja que los vecinos tuvimos que salir. Pidieron a las autoridades buscar solución al problema para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.